Hoy vamos a preparar una comida con una salsa de mayonesa, muy interesante, creo que está mejor de todo, ¿sabes? ¿Qué usamos? ¿Somos vegetariano o no sé, pero bueno? Aquí, verdedas, boniato, espalago, burbo de perefi, aquí, y de morachas, y nabiko, es un tipo nabo, zanahoria, mini zanahoria, este poco pronunciado a mí me cuesta mucho, sal de fin, gracias, y eso son, todo está abajo de tierra, al principio, bueno, menos espalago, es lo que vamos a hervir, bueno, de cocer, con caldo de pollo, aquí, y lo que está delante, ya está, todo está cocido más o menos diez minutos, ¿vale? Todo está, todo está cortado, torceado, y está, ¿sabes? Cogido con caldo de pollo, esta tiene un gusto umami de pollo, y luego vamos a hacer, ahora brasa, este verdura, está ya cosido un poco, tenemos ya tierna, ¿vale? Haremos brasa, y luego ponemos una salsa de, aquí, de miras de ternera, y salsa teriyaki japonés, y mayonesa, bueno, vamos a asar, gracias, a la brasa, vamos, bueno, sí, bueno, ponemos con la pincel, salsa teriyaki, salsa teriyaki, vamos a parillada, donde sea, como llevan salsa de teriyaki, sake dulce y azúcar, ¿no? Cuidado que con fuego de temperatura, porque si está muy fuerte, se quemarán, ¿vale? Hay que controlar bien un poco de fuego, de temperatura. Bueno, al principio, como está hervida, ya la verdura está, ya, ya está un poco tierna, entonces, solo va a marcar, o sea, tostar bien, una parte, y, ah, parece que está un poco jugando, ¿no, eh? ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Och! ¡Uh! ¡Qué hermosa está aquí! Yo creo que vamos a abrir un tapón. Y, sencillamente, aquí, una mayonesa grande, o tolo. Y, a ver, damos la cuareta, mira, está aquí. ¡Chuck! 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 ¡